¡Pállate, pállate! ¿Qué? 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 ¿Cómo que mi amor? ¿Qué? ¡Hola señor patón! ¿Cómo está? ¿Qué estás diciendo tú, chamaco? ¿A quién le dijiste mi amor? ¿A Patita? ¡A mi novia! ¡A mi novia! ¿A Patita? ¿No? ¡Qué flojera! La verdad es que no me gustan mucho los sábados. A menos que tenga algo que hacer. Pero bueno, hoy viene Patoni. Hoy me dijo que va a venir a platicar conmigo y me va a traer una sorpresa. Aunque no sé qué es la verdad. Siempre anda llegando y me sorprende con cosas que no sabía que podía hacer o que... No sé, como que... Digo, ese muchacho está medio loquito, pero... Pero es muy buena persona. La verdad es que yo quiero mucho a Patoni. Esperemos que me traiga una sorpresa épica. Yo quiero que me traiga una pizza. O que traiga su consola de videojuegos para que juguemos. A ver si viene hoy. Y ya estén. Y ahí nos podemos a comer. O a platicar. Ay, no sé qué voy a hacer, pero... Yo creo que ya estoy arreglada. Ya estoy lista. Nada más iría cuestión y que venga. Estoy nerviosa. Nunca me lo había dicho. O sea, tengo una sorpresa. A ver cómo luzco. ¿Cómo luzco, Patitos? ¿Me veo bien? Espero verme bien. Ay, no. Ay, me gusta mucho esta foto con Patoni. La verdad es que me encanta. Ay, el amor. A mí me gusta mucho cómo salimos. Salimos muy guapos. Y aparte... Y aparte él sale muy bien. Me gusta cómo se ve con tra... Ay, no. Pero bueno. Vámonos. Ahora sí. Ay, ay, ay. Canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegra siendo lindo los corazones? Hola. Hola. ¿Y eso? ¿Qué volé? ¿Qué volé? Pues aquí te traigo serenata. Ay, tú me tienes dos. Vácalas. Pobrecita, pata. Bueno, de lejitos, ¿por qué no me vayas a echar un gargajo? Qué asco. No seas grosero, Patoni. Cálmate. ¿Te sigo cantando? Un poquito. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta una patita para caminar. Se van a venir a callar los vecinos. Ya callate. ¿A la otra quieres? No, ya ninguna. ¿Y eso que me traje de música? Baby, 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 oh. Baby, 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 oh. Ay, no, qué horror. Ay, mira, te traje una rosa. Toma. Ay, muchas gracias, Patoni. Qué lindo. De nada, de nada, guapá. Hoy estás de buenas. Gracias. Sí, sí. ¿Cómo pudiste pasar si estás cerrado? ¡Fantasma! No, no está cerrado, Minsu. Sí, está cerrado, velo. No puedo pasar. ¿Ahí está? Ah, no. Es que ya estás panzón. Ese traje ya te va a reventar de la panza, eh. No, ahora sí, ya. Dale. ¿Eh? Qué extraño. Ay, no sé. ¿Por qué? Tú sí puedes salir aquí. A ver. Entrótalo. Aquí estoy. Sí, mira. Y está cerrada la puta abierta la puerta. Ahora está cerrada. Tararán. Ay, muchas gracias por la flor, Patoni. De nada, Patita, cuando quieras. Es más, hasta traje un macetero por si lo quieres poner ahí en tu macetero. Porque la verdad, yo sé que no tiene macetero, entonces me di a la tarea de comprarte un macetero. Ay, te lo voy a poner aquí. Oh, y ahí la puedo. Oh, qué lindo. Me ha encantado mi florecita. Está muy bonita, a mí me gustan los colores. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y también traigo estas otras tres variedades, porque sé que también te gustan los otros colores. Entonces, también te traje, mira, te traje de esta y te traje de esta. Ahí está. No las veo. Ah, quítalas y vuélvelas a poner. Ok, está bien. Pues vamos entonces por unas palomitas, ¿o qué? Vamos, acá las tiene. Un sushi, un sushi, un sushi. Sí, 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 un sushi, mejor. Vamos a un sushi. A un sushi. Hola, señor Yamato González. ¿Me puede dar dos sushi, por favor? Uno sin alga y otro con alga. Con algas, porque no tengo. Muchas nalgas, por favor. A ver. Este es tuyo y este es el mío. Muchas gracias, Patani. Qué riquísimo. ¿Te vas a comer eso? Si no me lo como yo. No me gustó. Cómetelo si quieres, pata. Yo prefiero, yo soy más de hamburguesa, la verdad. Ay, qué gordo. Ay, no, sí está bien bonita. Gracias, señor Yamato. Ahí está su plato. Gracias. Oye, Patani, ¿y qué tenías que decirme hoy? Me dijiste que me ibas a preguntar algo. Ah, sí, pata. Yo hoy, la verdad, no sé qué. Quería decirte que... ¿Qué? No lo sé. Me escuchó oír pasos que alguien se acercaba. ¿Ah? No, nadie. Si estás loco, ¿quién va a ser? No lo sé. Mi sentido auditivo dice que hay alguien acercándose, pata. Pero no sé quién sea. A lo mejor hay alguien por aquí que nos está observando. No, estás loquito, ¿no? Pero bueno, no le des más vueltas al asunto. ¿Qué me querías preguntar? Ay, que me gustas, pata. Que me gustas y quiero que seas mi novia. ¿Mi novia? Sí, obviamente. Ya tenemos mucho tiempo aquí. Ya hace un año, entonces... Pues ya es hora, ¿no? Ya es hora. Ay, qué romántico. Bueno, está bien, pero poquito. Porque no tan rápido y luego que... Que nada de que sea todo formal y así. Vamos a ir despacito. hola hola señor patón cómo está estás diciendo tu chamaco no es cierto papá te prometo que no es cierto qué es esto me fui a trabajar para que tú estuvieras bien y me sales con que traes novio no no cállese cállese váyase váyase de aquí váyase váyase de aquí a la casa no te quiero ver aquí fuera oye señor pero yo soy bueno para su hija saqué buenas calificaciones vamos a hablar de tus calificaciones de tu escuela no puede ser no puede ser no voy a quitar esto porque se va al colmita no te puedo usar tan chiquita no puedes tener novio siéntate primero tus calificaciones mal puro cero puro cinco feo horrible primero estudia primero estudia y se acaban las calificaciones ya después cuando estés más grande tendrás novio pero estas cosas qué es esto está horrible no no papá es mi novio bueno acabamos de no papá porque no lo vas a tener en tu cuarto ok nada de eso en tu cuarto no no puedes no que no puedes no no te enoje perdóname perdóname no te enoje este y si y si hablas con patrón y para que lo conozcas a lo mejor no ya no voy a hablar con ese muchachito de hecho no lo quiero volver a ver en esta casa no papá ven acá perdóname ahorita lo vamos a hablar estás castigada estás castigada también no papito por favor ven mira estás en la calle si estás castigada si es cierto es cierto suegro mire no se preocupe yo la puedo cuidar no sé qué le pasó hija no sé papá hiciste chicharrón a mi novio no cual novio pero novios tú no tienes novio métete a la casa a mi amigo a mi amigo estás castigada estás muy castigada no te quiero ver con él jamás en la vida ok sumase a su cuarto estás castigada ni salgas eh no 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 ok a ver cerramos esto aquí yo no sé como tu mamá te puedes escapar que por atrás quien sabe que eh nada cerramos ventanas y no te sales eh ok papá ay no a ver voy a esperar a ver si viene pantona ay no puede ser yo no me voy a dejar mi papá andar con patón y que voy a hacer patitos que dejen en los comentarios algo para mi papá para que no se enoje porque la verdad es que patón es buena persona que haces acá tarán como entraste eh pues agarré al ciricuazo a tu papá ahí lo dejé amarrado que es en serio no no obviamente no está más grandota que yo y más bigotón entonces no lo voy a poder ganar pero cuando sea más grande tal vez le juegue unas venciditas y si le gano me gané el amor patita pero de momento me escurrí por la sala ok entré por el estacionamiento pasé por la sala subí a las escaleras vine por acá y no había nadie y este tarán vámonos aquí vámonos al parque para que mi papá no se nos vamos a escapar está bien agarra todas sus pantuflas sus calzones no solo no tampoco me voy a ir a vivir contigo no manches no no lo vamos a ir al parque en lo que se va con papá no debe de tardar está bien está bien pata muy bien pues vámonos vete patita 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 ¿qué pasó papá? este voy a ir aquí a la tiendita voy a ir por unos refrescos y ¿quieres algo? no papá no patita ay qué bruto eres ven para acá ven para acá no patita ¿qué mento eres? ¿en serio? ven para acá ay no qué bruto se me antojaron los doritos no 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 ¡Gracias!